y a que ustedes no saben quién escribió la biblia porque esto no es por nada pero esto es un delicado asunto esto del autor de la biblia, uuuh dios mio osea imagínense la verdad el dinero que estaría cobrando ese señor ese señor si le dejarían los derechos de edición si ese señor viviera todavía ustedes se lo pueden imaginar lo bien montado que estaría uuuh dios mio pero bueno quien escribió la biblia muchos creyentes piensan que es obra de una serie pues de profetas inspirados por dios es decir que la ha dictado el propio dios ya está por eso en la misa muchos seguramente si tal pues oyen eso de que dice el cura lo de palabra de dios y besa el libro bueno pues osea es que para ello la biblia es un libro increado vale su autor es el propio dios a puño y letra osea no directamente se entiende osea sino está inspirado a una serie de meros como decir amanuenses ¿no? que apuntaban como como el dictado vamos eso yo digo que por lo tanto es que no se puede alterar ni natiles supongo yo no sé en la creencia de ese libro escrito por el propio dios se basa esa ciencia mística judía que llamamos cábala ¿no? y bueno y cuya noción del texto absoluto parte pues de un planteamiento que es lógico o sea si el texto sagrado es obra de dios pues tiene que ser un texto omnímodo ¿entiendes? porque la inteligencia que lo concibió pues es perfecta un texto creado por una mente perfecta y absoluta forzosamente debe contener en sí todas las preguntas y todas las respuestas que pueda plantearnos el hombre porque el hombre como en sí es bobo ¿entiendes? nosotros no somos capaces de resonar por eso necesitamos la Biblia ¿ustedes me están entendiendo por donde voy? porque es que por favor es que en la Biblia encierra todos los secretos del universo y de la creación y este es el fruto que ofrece su estudio exhaustivo y a ello pues se dedican los cabalistas que bucean en la Biblia pues en búsqueda de las enseñanzas ocultas y una de las claves de la cábala es la indagación sobre el nombre verdadero de dios lo que da acceso pues ya a la suprema sabiduría o al supremo poder o sea ya es nivel poderoso en la que nosotros los humanos medios no logramos hoy día esa explicación pues la verdad que se puede decir que se tiene por por inconsistente ¿vale? los escépticos o sea más informados que los creyentes y sin su venda en los ojos vamos a decirlo así pensamos que la Biblia pues es una obra humana obviamente y a veces pues demasiado humana me temo o sea un conjunto de escritos sobre los que se puede ejercer la crítica textual tanto literaria e histórica pues para aclarar su contexto y su intención o sea parece ser que la Biblia se debe a unos 40 autores que pues ajeno a toda idea de originalidad no vacilaron en plagiar o adaptar poemas narraciones y materiales diversos transmitidos por lo que era por vía oral ¿quiere decir esto que la Biblia es una especie de pues de ropa vieja elaborada con los restos de otras comidas? pues en cierto modo sí especialmente algunos libros que a lo largo del tiempo pues han sido refritos y sobra de cerao por escribas y sacerdotes o sea y ya sé lo que que vamos a ustedes después de decir bueno vale mija es que muchos cocineros estropean el guiso ya hijo ya que es lo que hay también como decía Marquez de Santillano en sus refranos que repiten las viejas o sea muchas maestras conden la novia ahí lo dejamos pues espero que les haya gustado y nada haremos pues el vídeo así pues gracioso con esto de la Biblia así que un saludo y hasta el próximo día hasta luego ¡Suscríbete al canal!